Se durmió, se durmió Nelson Abadía, el entrenador de la selección colombiana, en realizar los cambios. Qué lástima, pero este es un error muy importante para subsanar, para mejorar de cara a la Copa del Mundo. No podés hacer el primer cambio recién en el minuto 69 de juego, cuando Colombia, en el primer tiempo, hizo un desgaste físico tremendo. Le jugó de igual a igual a Francia, en el comienzo del segundo tiempo, con aquel golazo de Catalina Ume, perfecto, 2-0, minuto 50. Y después llegó la rehabilitación física primero, y después anímica de Francia. Porque el entrenador, Renard, de Francia, ¿qué hizo? Metió 3 modificaciones antes de empezar el segundo tiempo. Para el arranque del segundo tiempo, 3 cambios ya había metido Francia. Un equipo con jugadoras que están todas en el nivel top del fútbol mundial, en las ligas top. Y Colombia, que tiene excelentes jugadoras y que jugó hoy 50 minutos formidables, debió generar cambios, modificaciones para robustecer la parte física, para oxigenar al equipo. Y Nelson Abadía recién el primer cambio lo hizo en el minuto 69. ¡Me vuelvo loco! No, estos errores no se pueden cometer más. Si va a descreer, o mejor dicho, si no va a creer, Nelson Abadía en su banco de suplentes, Colombia tendrá problemas en el mundial. Porque el desgaste físico ante los equipos potencia como Francia es total. Y el equipo jugó 50 minutos inolvidables frente a Francia, y después se desmoronó. Básicamente, entre otras cuestiones, por no tener ya más piernas, no tener más oxígeno, para poder plantearle el partido a partir del minuto 50 de igual y igual a Francia, como lo había hecho hasta ese momento del encuentro. Por eso, este resultado que ves acá, este 5 a 2 de Francia contra Colombia, no grafica exactamente lo que ocurrió en el partido de acuerdo al desarrollo. Porque hasta más del 50% del partido, Colombia fue superior a Francia. Es decir, hasta el minuto 50, Colombia fue superior a Francia. Y después, se vino para abajo. Porque se quedó básicamente sin piernas. Nelson Abadía, que es un muy buen entrenador, porque esta selección colombiana juega muy bien, y tiene un estilo de juego definido. Perfecto. Eso es muy bueno. Pero no te duermas más. No te duermas más con los cambios, por favor. Gracias. Gracias mil. Nos reencontramos.